Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Amigos, miren nada más con quien me encuentro, Irán Castillo, Irán, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida a Los Ángeles, muy bien también, sabemos que estás trabajando durísimo, estás en la obra Estelas del Narco, cuéntanos un poquito más de tu papel Pues mira, sí, estamos muy contentas porque vamos a estrenar este 5 de octubre en el M3 Live Theater Y ustedes van a ser nuestros padrinos porque empezamos aquí la gira Vamos a estar viendo el gran estreno ni en México ni en ninguna otra parte, nada más que aquí en Los Ángeles vamos a ser los primeros a estarlo viendo Son los privilegiados Oye Irán, cuéntanos cómo te sientes de trabajar, sabemos que también obviamente cantas, dejaste los proyectos del canto un ladito, así que te dedicaste al 100% a actuar Cuéntanos un poquito en este papel de Estelas del Narco ¿Y cuál es tu papel? ¿Cómo se llama? Bueno, esta obra de teatro que se llama Estelas del Narco consiste que somos 10 actrices, estas 10 actrices cada una tiene 2 monólogos de 15-20 minutos Y hay monólogos que son comedia, hay otros que son drama, hay otros que son combinados Y pues la idea es que cada día que vayamos a algún lugar vamos a ir 4 nada más, de esas 10 Entonces la idea es irnos como rotando para que el público nunca vea la misma función O sea, siempre va a haber monólogos distintos O sea, para que no se vayan a aburrir, que estén un poquito como roteando Eso, entonces va a estar muy padre eso para el público porque entonces puede tener mucha variedad y pueden ir varios días No siempre va a haber algo igual Oye Irán, ahora sí tú eres una cantante, eres actriz, te has ahora sí destacado en diferentes aspectos ¿Qué disfrutas más? Ya sea cantar, actuar o cada cosa tiene su toque especial Cada cosa tiene su magia, a mí me encanta todo Ahorita me encanta cantar, ahorita estoy con la cantada también muy ahí Pero el teatro para mí es muy importante porque es como donde nace la actuación Si ves es donde nació todo desde hace muchísimo, desde nuestros ancestros Y entonces pues a mí le tengo un cariño muy especial al teatro De hecho yo le pediría a la gente que tenga estas ganas de regresar un poquito más la cultura al teatro Porque de repente se ha perdido con tanta cosa del cine y la gente luego ya no va Mira, pues en novelas te hemos visto ahora sí que en cantidades Como Soñadoras, Locura de Amor, Clase 406 Una última que también me acuerdo mucho, que tiene algo muy especial Fue a Primer Amor a Milporar, donde fuiste parte del Soundtrack Y de hecho ahí pues también colaboraste con Linda Que ahorita está de regreso ya después de 16 años ¿Has tenido algún contacto con ella o igual también estuviste en el 90's Pop Tour? Ella también acaba de ingresar hace poco en unas fechas Sí, estuve en el 90's Pop Tour, fue una experiencia increíble La verdad se los agradezco muchísimo a todos ellos Porque para mí fue increíble estar ahí Este, pero no, fíjate que no he tenido la oportunidad A mí no me tocó con Linda, yo cuando entró Linda yo ya me había salido Pero yo a ella pues la admiro mucho y siento que es una chava bien talentosa Y me da muchísimo gusto que vaya a regresar a la música Yo creo que... Sí, todos sus fans, de hecho ya estamos esperándola Sí, de ver muy bien, claro, claro, sí, todo un éxito ¿Alguna colaboración que un ludiano muy lejano te avientes con ella o algo? Ah, no, pues yo feliz, claro que sí Porque de hecho Dulce María va a cantar con ella en el Metropolitán el viernes Entonces imagínate algún duetro estaría pregoncísimo Estaría padridísimo, pues ojalá que se ve, ojalá que sí Bueno, pues chicos no se pueden perder este viernes las estelas del narco desde M3 Live Con nada más y nada menos que Irán Castillo y un gran repertorio, ¿no? Sí, así es, nos vemos el viernes, no se la pierdan Bye, hasta luego